Bien 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero que acabas pensando Ingratón! ¡Bailando, bailando rico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Den impactos真os! ¡Gracias! 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 Que les han dado un nombre cristiano, que les han orientado y apoyado en estos primeros años de su vida Que les han brindado afecto y comprensión y quieren lo mejor para ustedes En compañía de sus padrinos, que son testigos del don de la fe que recibieron Y que han sabido alentarnos en su vida y se alegran ahora que van a reafirmar sus convicciones cristianas Finalmente en compañía de la iglesia representada aquí, por todos los que los acompañamos Muchos de ellos familiares, amigos y conocidos Yo, en el nombre de la iglesia, les pregunto Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre Vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros hermanos Pues bueno y Francisco, muchísimas felicidades, que Dios les conceda cuanto le pidan de corazón Que siga bendiciendo mucho a todos sus familiares y a cada integrante de ella De mi parte, pues, que se la pasen de maravilla, verdad Y siempre tengan presente a Dios en su vida Hermanos, podemos llevar nuestra celebración a finalizar Te les premazo Chéleche Zúmase, zúmase bonito, bailando, bailando rito Zúmase, zúmase bonito, bailando, bailando rito Zúmase bonito, bailando rito Zúmase bonito, bailando rito Zúmase bonito, bailando, bailando rito Zúmase bonito, bailando rito Zúmase bonito, bailando rito Eliviamos uno de los centros para la gente que está bailando Disfrutando en esta noche Vamos a enviarle más temas Saludando a toda la gente por aquí de El Pilar La raza por allá también de Perras, Coahuila Saludos a la gente de San Antonio También los amigos por allá de diferentes partes De la ciudad de Saltillo, Coahuila Saludos para ustedes Vámonos al ritmo de cumbia Báilele, báilele, báilele rico Que suelen esos tambores, mi primo Súmase Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Báilele, báilele Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi región Cumbia, reina de cumbia Cumbia de mi religión 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 El tema de las 15 rosas, claro que sí. Y suelta, le dice. Váyanle, pues, dando gente con sus rosas. 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 Pobre mi corazón, dejará de latir, porque todavía no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y ya no podré cantar, más con el corazón, siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Sigue participando, vente ahí con la rosa ¡Excelente! ¡El Nación! Pobre mi corazón, dejará de latir, porque todavía no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Tu te podrás buscar un nuevo corazón, un feliz deseo Sobre mi corazón dejará de latir, pobre mi corazón ya no tiene dueño Y este grupo de la Seaco Marito, es para los que les dejó la rosita más que el medio de las chistes rosas tradicionales Y esto es, ¡Azú, 1, 2, 3! ¡Vamos a cabo! ¡Azú, 1, 2, 3! ¡Vamos a cabo! ¡Vamos a cabo aquí con la siguiente que se llena! Bueno, y con Francisco Parquera en la entrega de las 15 rosas, claro que sí Y nada más nos hace la seña cuando sea el último Por lo pronto continuamos y le mandamos este tema para el que siga bailando por ahí El radio de las 15 rosas y Solario Comparilce ¡Rico! Y esto es desde Santillo, abuelo, duro veloce ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llama al второй va igual! ¡Gracias! Y se van esta noche a las quince rosas con ver ¡Suscríbete al canal! 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 Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi ángel sin silencio Nació un amor tan bonito, se perdieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos, en el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo Solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase, serás mi ángel sin silencio Amor de cuatro paredes, nadie debe de saberlo 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 Y a veces rebona igualito que tú 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 y 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 ahora nos vamos hasta el meditito Estamos limpas con este tema sabroso para ganar En la cubia de la cobra con Férez Dicen ¡Falazón! 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 Y siempre la voy a encantar Que la pobre venenosa Ni siquiera hacerla enojar Que voy a tocar esta poña Y siempre la voy a encantar Y siempre la voy a encantar Que voy a tocar esta poña Y siempre la voy a encantar Que la pobre venenosa Ni siquiera hacerla enojar Que voy a tocar esta poña Y siempre la voy a encantar Y siempre la voy a encantar Bueno, y siempre la voy a encantar Y siempre la voy a encantar Vamos a... ¡Vamos! Tomatígueles, rico al centro de la pista, compañeros Y así suena A puro galopé ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Fuelo, rico! ¡Haremos gente por aquí de La Paloma! ¡Gol! 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 ¡Y esta se bailaba en el centro de la pesta de gente! ¡Rico y sabroso! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos con más y más cumbia, compadre! ¡Eso es todo! ¡Venga hasta el centro de la pista para que se le quiten frío en esta noche! ¡Fresquecito nada más! ¡Vámonos con eso! ¡Se llaman los palillos chinos! ¡Y se suena! ¡Gracias! 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 ¡y está haciendo reflejo en las cumbias! ¡Oig Tages! ¡Gracias! 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 ¡Y ahí? ¡Gracias! 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 ¡Qué rico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!